hola mucho gusto mi nombre es gabriel rodríguez soy parte de los organizadores de muchos amigos que con mucho cariño con mucha dedicación esfuerzo amor hemos logrado juntar víveres para todas las familias le estamos haciendo este convivio con muchísimo cariño son 70 niños de la escuela franklin ruswell que se encuentra acá en la zona 7 el rodeo la verdad que yo me siento muy realizada muy feliz y agradecida con las personas que confiaron en nosotros para llevar un poco de alegría a estas familias ya que estas familias son de escasos recursos económicos muchos de ellos se quedaron sin trabajo y ver los niños sonreír eso nos llena nuestro corazón juntamos también trescientos setenta y cinco tamales los cuales están divididos en bolsas de cinco tamales tenemos acá los regalos y acá está también santa claus haciendo la entrega de los regalos a los niños la verdad que hicimos una actividad para el día del niño acá en esta escuela y al ver que esto fue un éxito decidimos unir más niños a esta actividad y platicamos con amigos que trabajan con nosotros con conocidos de todos lados y poco a poquito nos fueron contribuyendo recursos económicos nos tardamos aproximadamente dos meses en organizar la actividad y estamos muy agradecidos porque cumplimos con la expectativa que teníamos que recordemos que tenemos que servir y apoyar al prójimo porque esto nos hacen las mejores personas y que al apoyar a los demás hacemos una mejor sociedad sabemos que son tiempos difíciles que son tiempos duros pero tenemos el respaldo de mucha gente que confía que cree y que apoya por estas obras sociales me siento contenta y que pasen una feliz navidad se lo agradezco mucho por los regalos que nos han dado a los niños y a todas las personas que son los más necesitados a ver y ellos nos han dado el gran apoyo a nosotros y a todas las personas muchas gracias a todos por su apoyo por su cariño y por su confianza muchas gracias